El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la noche de hoy. Hablaremos de un tema muy importante, la próxima feria de los exportadores de Nicaragua y un congreso muy importante que van a desarrollar. Además, nuestras gustadas secciones de Responsabilidad Social Empresarial y Cámara al Día. A continuación, el acostumbrado posicionamiento editorial de COSEP. Gracias, televidentes, por acompañarnos. El principal desafío de nuestro sector privado es incrementar la riqueza y la prosperidad del país a través de mayor crecimiento, más empleo y más educación, siendo los principales requerimientos para lograrlo el incremento de la productividad y competitividad de nuestra economía, temas que son multicausales y por ello requieren de distintas acciones para abordarlo. Para lograr mayor competitividad y productividad en nuestro país, en COSEP hemos venido impulsando lo que hemos denominado la 6E, energía renovable, empleo, exportaciones, educación, emprendedurismo y encuentro social. Cada uno de estos temas han sido promovidos en nuestro actuar en las diferentes instancias público-privadas en las que COSEP forma parte, entre las que podemos citar la Comisión de Seguimiento, el Consejo Consultivo de la Delegación Presidencial para la Promoción de las Inversiones y la Facilitación del Comercio Exterior, y la Comisión Interinstitucional Facilitadora del Comercio, CIFCO. De manera puntual, hemos venido trabajando en el fortalecimiento de un marco de estabilidad público-institucional, en mayor seguridad jurídica y en un mejor Estado de Derecho, en mayor facilitación de la actividad económica, en la simplificación de trámites y servicios en la Administración Pública y en el fomento de un mayor grado de interacción de las cadenas de producción. Como resultado de este esfuerzo, vemos mejoras muy importantes para nuestro país en dos informes internacionales de reciente publicación, como son el Reporte Anual de Libertad Económica en el Mundo 2012, divulgado por Cato Institute de Washington y el Fraser Institute de Canadá, y el Informe Global de Competitividad, publicado por el Foro Económico Mundial. En la reciente publicación del Ranking de Libertad Económica en el Mundo, un estudio que mide el tamaño del Estado, el sistema jurídico y derechos de propiedad, el acceso a moneda sana, la libertad de comercio internacional y la regulación crediticia, laboral y comercial, nuestro país este año subió 17 puestos en el ranking, pasando de la posición 69 a la posición 52 de 144 países analizados, siendo el único país de Centroamérica que mejoró su posición este año, pasando de tener el último lugar a nivel centroamericano a ocupar el tercer lugar. Del año pasado a este, hemos obtenido mejores calificaciones en tamaño del Estado, libertad de comercio internacional y regulación crediticia, laboral y comercial. En ese sentido, el involucramiento del sector privado ha sido crucial señalando los problemas y siendo propositivos en la búsqueda de soluciones para superar la problemática que se presenta. De igual forma, el Informe Global de Competitividad analiza las políticas y factores que determinan la productividad de nuestras economías, ubicó a Nicaragua en la posición 108, lo que nos hizo subir 7 puestos en este ranking respecto al año 2011. Las mejoras prácticas de contratación y despido, la apertura comercial, el superávit fiscal y los avances positivos en los procedimientos para iniciar un negocio fueron los factores clave para mejorar nuestra posición competitiva. En COSEP celebramos estos resultados que reflejan un mejor posicionamiento de cara a la atracción de inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico. Continuaremos trabajando en cada una de las áreas que resulten en una mejor competitividad y productividad, lo que esperamos continúe a su vez mejorando nuestra calificación país en estos indicadores en el futuro. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. La reunión de energía del COSEP recibió a los representantes del proyecto hidroeléctrico Tumarín. El encuentro se dio con el objetivo de actualizar la información referente a este proyecto de energía renovable que se desarrollará en el país. Sí, exacto. Nosotros hicimos hoy día una presentación a la COSEP acá y con mucho gusto entregamos una actualización de las principales inquietudes que tenemos en el proyecto, aclaramos números, renovamos cifras y esperamos que todo esté bien caminando. ¿Qué números aclararon específicamente? ¿Qué actualizaron? Números de inversión, números de la población, cómo estamos tratando asuntos económicos, cómo estamos tratando asuntos socioeconómicos, ambientales, cómo estamos tratando el tema de terras y todos los temas principales que están en el proyecto, específicamente la estructuración financiera del proyecto. ¿A cuánto asciende el monto de inversión final? El monto de inversión final del proyecto Tumarín asciende a los 100 millones, 1.090 millones de dólares. A pesar de que recientemente confirmaban que Tumarín es un proyecto que va a ser realidad, ¿cuándo inicia específicamente ya los trabajos en el terreno? Quizás nos comentamos un poco eso, ¿con cuánta gente va a estar iniziando? Tumarín es un proyecto que necesita del veranito ahora al fin del año para partir, porque son trabajos con máquinas, con tierra, entonces es obviamente mejor trabajar con tierra cuando no haya ayudas. Entonces estamos esperando que la ventana del verano, que parte a fines de año, parta también la construcción del proyecto. Este proyecto es un proyecto que tardará cuatro años para construir y al final del proyecto vamos a generar 253 megawatts de energía a Nicaragua, que va a transformar la matriz energética y va a transformar a un 30% de la energía del país en solo Tumarín energía renovable, limpia y disponible en el territorio nacional. ¿Qué número de mano de obra estarían iniciando la matriz energética? Nosotros vamos a tener en Tumarín para la construcción del proyecto hasta 3.000 personas trabajando ahí, 3.000 trabajadores directos en el sitio y también 3.000 otros que están apoyando alrededor y comunicándose permanentemente. O sea, 6.000 personas que van a estar manejando permanentemente los cuatro años de construcción de ese proyecto Tumarín. ¿Para quedar claro, ya están contratados o para que la gente se informe, todos aquellos especialistas en obra pueden acudir a dónde para conocer? Mire, no están contratados, obviamente, eso va creciendo de acuerdo con la demanda de los trabajos. Y en ese momento ya hemos, por ejemplo, capacitado personas ahí, que viven en el sitio del proyecto, en la zona de incidencia, en la Cruz de Río Grande, ya hemos capacitado 1.100 personas. Y llevamos un programa de capacitación, tanto en alfabetización como en técnicas de construcción, que entendemos que la oportunidad de desarrollo, la oportunidad de Tumarín está ahí y vamos a aprovecharla especialmente con gente local, con gente que ahí vive en ese lugar, para mejorar su condición de vida y traerles el desarrollo más rápido. ¿Qué problemas plantearon que quieren ustedes formar? ¿Perdón? ¿Algún problema que tienen ustedes formar que se plantearon al proceso? No, no, al revés. Nosotros tratamos de traer información técnica, información segura y clara y transparente, como es la comunicación de Tumarín, siempre y permanentemente con la sociedad. ¿Las inquietudes que tuvieron, José, específicamente, cuáles fueron, que a ustedes les llamaron la atención? Nosotros específicamente les aclaramos cómo es la producción de energía del proyecto Tumarín al transcurrir de un año. Y ellos tienen conocimiento ahora detallado de cómo funciona la hidrología del río y la producción de energía. Básicamente, las principales inquietudes estaban por ahí. El presidente del COSEP, licenciado José Dán Aguerri, expresó que Tumarín ayudará a cambiar significativamente la matriz energética del país y eso pondría a Nicaragua en una situación favorable en los próximos 10 años ante las altas facturas petroleras. Pero se tiene que revisar a fondo cuál es la realidad de la demanda energética que tiene nuestro país. Bueno, yo creo que eso es un tema que todavía está sujeto a una serie de discusiones técnicas que se van a plantear en los próximos días. Efectivamente, lo que habría es una situación donde se estaría cambiando significativamente la matriz energética. Eso nos pondría en una situación favorable en el caso de que en los próximos 10 años suceda lo mismo que sucedió con el petróleo en estos últimos 10 años. En ese escenario, por supuesto, que estaríamos teniendo una situación mucho más favorable. Tenemos en ese aspecto todavía que revisar cuál es la realidad que tiene en este momento de demanda del país. Esto es una situación técnica que tiene que ver con que hay curvas de demanda de acuerdo a la hora del día. Por supuesto que en el día y en la noche hay mayor demanda de energía, pero en la madrugada hay menor demanda de energía. Entonces, habría que considerar en este esfuerzo meter en el análisis la posibilidad de desplazar las demandas de energía y tratar de apuntalar que se pueda generar un mayor equilibrio en cuanto a la demanda de energía en la madrugada en relación a buscar cómo bajar los costos a las industrias durante esas horas con horarios particularmente buscando cómo llegar a ese horario. En fin, estas son parte de las situaciones que se plantean. Creo que en ese sentido este tipo de reuniones lo que permite es que todas las empresas que participan de este mercado tengan esta oportunidad de intercambiar posiciones que se conozcan y que se puedan incorporar posteriormente también a la dinámica con el gobierno. ¿Pero cuáles serían las alternativas para equilibrar ese consumo de madrugada? ¿Cuáles son las opciones que están barajando por el momento? Estamos hablando de que son situaciones que habría que revisar pero por supuesto hablar de horarios nocturnos que permitan que las empresas industriales que las empresas de zona franca pudieran tener horarios nocturnos donde la energía es mucho más barata y que esto ayude en el caso de aquellas empresas que son intensivas en mano en uso de energía y que tengan este tipo de costos dentro de su estructura. pero como repito pues son situaciones que están dentro de un proceso de intercambio dentro de los actores y esperamos que esto vaya ayudando a mejorar la posición. Lo que es definitivo es que aquí estamos hablando de que Nicaragua dejaría de depender de una energía térmica y que al final de este proyecto ya sea en los 30 años o si el gobierno ejerciera la compra a mediados de este proceso a los 16 años o el otro periodo arriba de los 20 años en ese momento una vez que ya están superados los costos eso tendría un beneficio inmediato al finalizar ese periodo en la estructura energética del país obviamente que estamos hablando de que se está apostando a largo plazo pero creo que es necesario apostar a largo plazo lo que ha sucedido en Nicaragua es que siempre hemos apostado solo al presente y aquí tenemos que ver hacia el largo plazo Nicaragua empresaria ya regresamos Música Música CC por Antarctica Films Argentina